Miren que gallo feo maldita sea ¿Qué está pasando? Bienvenidos a otro vlog Estoy con mi pai Que anda sin pantalones joto hoy Hoy salió a reivindicarse Hoy vamos a caminar por plaza Para que lo vean decente Vamos a almorzar algo y vamos a hacer unas cositas Pero mientras tanto Pero mientras tanto Vamos a ver Como yo les había dicho Que vamos a tener un update Todas las semanas de como va El progreso de huevo en New Jersey Vamos a ver una parte de las cosas que nos envió Así que Checate eso Mikey Mikey Buenos días Mikey Vamos a ver que tío mas feo la técnica la puta aquí es que empieza el trail de chimney rock que tiene como, dicen de treinta y pico de miles miles tiene para reparar la bici y sube por ahí para allá a una montaña que se llama chimney rock pero estaba marcandolo entonces dice que tengas cuidado con los tics no puedes nadar tienes que compartir el trail todo esta chévere pero hay oso y dice que si encuentras un oso no corras y dice que si un oso negro te ataca que pelees para atrás que no atacas el muerto ok la verdad es que les pido disculpas por la porquería que huevo grabó es una mierda es como que una porquería cabrón se supone que no estés aquí que carajo está saliendo en el video hubiera una circunstancia una circunstancia fuera de mi control que hicieron que volviera a la isla por un tiempo esa si que no la veían venir estamos aquí por un tiempo huevo lleva ya par de días en puerto rico no tiene que ver nada con la investigación de la corrupción huevo no quería decir nada pero huevo no quería decir nada pero se puede trabajar con el FBI estamos aquí estamos en nuestra unidad su domicilio es Langley para que vean que es hoy que cosas podemos decir que pasaron ayer ayer el hijo de Raúl Maldonado tiró unos comentarios y dijo que el gobernador era corrupto para que la gente sepa que es hoy o sea que estoy desconectado de las noticias podemos ponerle también la fecha explotó algo en Yabucoa huevo háblanos un poquito de cómo te ha ido bueno ok huevo se fue domingo y tuvo que regresar viernes por una emergencia que hubo una situación familiar y hoy es martes y ya mañana regresa a su nueva casa a la United nosotros comimos el ¿cuándo fue? el domingo el domingo fuimos a no el sábado el sábado fuimos a coger pero no estábamos así escondidos porque no podían enterarse ¿y quién sabe por qué estos potes están prendidos? estamos pasando por una situación pero ha estado me la no he podido acostumbrar a no ser estoy como que en limbo como que cuando estaba empezando a acostumbrarme a mi vida de housewife pues este tuviste que arrancar para acá tuve que arrancar para acá entonces este espero que todavía me pierdo allá totalmente cada vez que yo llamo a huevo escucho turn left es que no se puede guiar allí sin un freaking gps entonces si estás concentrado en el gps no conoces nada de alrededor pero también no es como aquí que tú estás como que es que también yo me imagino que uno tantos años aquí viviendo pero no encuentro nada pero no encuentro nada en verdad se me hace bien difícil encontrar los lugares y no encuentro pero lo que has visto y no hay un gps para conseguir amigos porque no veo a nadie corriendo bici ni nada jajaja y para acabar de joven ha estado lloviendo bien brutal allá todos los días ha llovido es como si el universo me estuviera diciendo algo y llegaba aquí y hacer sol en fin lo que has visto te ha gustado el sitio está bien diferente es bien bien campo bien bonito es para correr esta niña no sé si uno quiere ir como para como Nueva York que está tan cerca hay como parte que hay mucho mucha que se yo pues tiene muchas comunidades específicas esta gente de Clifton tiene comunidades específicas es como Oristown tiene sus comunidades específicas pero lo que no sé es mucho es ser más americanos así que no lo encontré te voy a montarle esta sorpresa para que vienen a huevo una vez más me va a doler de nuevo me tienes que llamarlo al aeropuerto cabrón mañana te voy al aeropuerto pero te bajas y sigues caminando y yo me voy tienes que grabarme gracias tienes crítico me tienes que grabar en el avión de JetBlue no es el avión de Iberia loco tu avión salía una hora después cogió a la gente de Boeing y yo estaba casi seguro que no salía por esa pista iba a salir por la otra y en la otra no hay aeroparque iba a grabarte adentro pero no lo grabé porque yo no estaba en el de Iberia pero el sentimiento era real yo me paré allí estaba triste o sea no era actuación yo estaba triste yo estaba triste en el avión y Manu y me levanto allí no sé qué hacer la gente molesta porque no porque no grabamos el abrazo Manu hay cosas que son personales yo no creo Black Mountain tampoco hay cosas que tenemos que dejarlas acá nos disculpan y le vamos a dar una primicia uuh dale dale es muy probable no puedo asegurarlo es probable no vamos a ir que yo vaya para acá a ese huevo en septiembre para un evento extremadamente especial sí y vamos a secuestrar a Will si me estás escuchando te vamos a secuestrar a Will y anyway tú vienes para acá para Palguera ¿no? sí si Hugo tiene compromiso en la Palguera el compromiso es terminal así que la próxima vez que lo van a ver es mira la próxima vez que lo van a ver en Puerto Rico es en la Palguera es así con Mameyo Tech Crazy Mameyo Racing Team no sé por la coquilla voy a poner la música otra vez triste que es la masolte que es la masolte no puede encontrarlo monta la boca monta la boca me pide por siempre tengo que ver necesito hacer una cita en Corozal en agosto pero mira amor si me vas a hacer mi mamá te invito a mami esto ustedes conocen a Marquito ustedes tienen que conocer a Marquito vamos a grabar unas cositas hoy con tato cristian buscan a tanto cristian ahora la en hacienda contra raúl martonado y los cabecillas y toda esa gente que estaba en la junta entre ellos mismos el comité y esa mierda pues vamos a buscarlo ahora para grabar unas cositas frente al capitolio vamos a ir a ver el gallo que todo el mundo quiere ver el gallo así que vamos a donde el gallo el gallo caballo porque ya es un gallo caballo yo entiendo que le cambiaron los papeles al gallo y parece que las patas del gallo son duras porque aguantan personas no y tú sabes que yo estaba pensando el proceso de transformación y esa pega esto es la pega se la pega y esto es la despega bueno ya estamos casi casi contigo ya papi ya está tenemos pantalón tenemos legging y tenemos la eña y a la peluca la bebecita claro que esa peluca tú se la quitaste a papo cristian de verdad cabrón yo le dije a luvriel empréstame esto pa hoy que voy a grabar vamos ahí show de show ahora tengo que arreglar ahora sí que me convertí en pampo cristian coño mira estos chalatanes mira esto ahí mira alúmbrame ahí ay dios mío que bochinche que bochinche coño pues marquito va a hacer un video aquí bueno tato cristian va a hacer un video aquí obviamente frente a hacienda que ustedes van a ver eso sale hoy verdad hoy mismo hoy mismo en su facebook marquito lo voy a poner aquí para que le den follow en su facebook y chequeen el video ya terminado y convertido en tato cristian ay dios mío que coraje me da esto que coraje me da el pochinche del siglo aquí ah en hacienda el pochinche del siglo ah parece mentira que se ha aparezado puerto rico aquí la puertabresa que 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 pasó soy tato cristian soy tato cristian y aquí llegamos finalmente al dichoso gallo de los 36 mil pesos que ahora lo tienen con guille de caballo de toro de esos salvajes miren que gallo feo maldita sea yo no sé pero yo no los gallos para empezar si esto es un gallo de pelea por eso por la mierda de gallo ese pues ese es el gallo que nos salió en 36 mil billetes y que ahora nos va a salir un poco más caro porque hay que hacerle un rejón para que la gente no se le trepa encima y dice aquí en honor al deporte de los caballeros que en diciembre 23 del 2019 ya no va a ser más deporte de parte del tiburón blanco y carlos johnny mendes y también te lo pusieron en inglés para la gente que no sabe leer en español entiendan que este es el deporte que ya no va a existir pronto acabamos de grabar unos videitos para el facebook de marquito y de aquí del edificio va a saltar corrada del río tacho papi salió todo el mundo me estoy desfigurando ahora ha salido todo el mundo de ahí patoje están quedando ahí como caballo pero siquiera no se pongan ahora no se pongan ni caballo es vieja sobra y han tirado fotos y videos estaba todo el mundo estaba loco que yo me tenía para encima del gallo y tu puedes saber que en esos cristales que están ahí en esos cristales espejos papi tú puedes estar seguro que ahí estaban todos con el teléfono en la mano esperando que tú te montaras viste yo me aguanté bien si me trepo me voy a coger una candela claro pero en verdad estaba todo el mundo afuera pendiente al canal en facebook al facebook de marquito lo voy a poner aquí en la caja de descripción y obviamente si tienes que suscribirte a este canal esto no es perico por si acaso no cuidado esto es estaba cerca del capitolo y cualquier cosa puede pasar collo blanco la peluca te la puedo quitar ya viste ah coño